Quiero invitarlos a que vean la premiere de la película Amityville. Bill, junto a su hermana pequeña Juliet y su hermano en coma James, se mudan a una nueva casa con su madre soltera Joanne. Pero cuando extraños fenómenos comienzan a aparecer en la casa, además de la milagrosa recuperación de su hermano y las pesadillas cada vez peores, Bill se da cuenta de que su mamá no le ha dicho toda la verdad. Y al poco tiempo se da cuenta de que acaban de mudarse a la terrorífica casa de Amityville. Esta terrorífica historia estará disponible a partir del 13 de julio en tus pantallas de cine. Ahora los invito a ver el terrorífico tráiler de Amityville. Es realmente mal.